La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Simbaum, fue captada, viajando en el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro. A través de Twitter, una usuaria publicó la fotografía en la que se observa a la mandataria capitalina en un vagón, en el que la mayoría de los que van ahí son hombres, de la línea 2 que corre de las estaciones 4 Caminos a Taxqueña. En la imagen se ve a la jefa del gobierno capitalino de pie junto a las puertas, vestida con pantalón café y blusa blanca. La mandataria capitalina participó en la conferencia que ofreció, este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Día Internacional de Mujeres, donde se le observa con un atuendo distinto al de la fotografía. Otros usuarios comentaron que frecuentemente han visto a Claudia Simbaum descender en la estación Zócalo para llegar a su oficina ubicada en el antiguo Palacio del Ayuntamiento.